¿Qué es el Banco Mundial? Especialmente la agricultura, obras civiles es otro caso muy concreto y la industria va a crecer más. Estamos esperando que América Latina se contraiga medio punto porcentual este año. La economía colombiana y otras economías de la región están teniendo que transitar por un ajuste generado por caídas en los ingresos externos de entre 5, 3, 2 puntos del PIB que son choques negativos importantes. Sin embargo, cuando vemos a aquellos países que tienen estos choques, pero que han seguido políticas macroeconómicas y microeconómicas predecibles, abiertas y prudentes, claramente se está transitando por un choque negativo, malo, de una manera sana y ordenada. Por un lado se nos cayeron las exportaciones, perdimos casi 20 mil millones de dólares de ingresos de exportaciones y además hay que sumarle las consecuencias fiscales. En el caso específico del petróleo las consecuencias fiscales han sido tremendas por la relación entre las finanzas públicas y la renta petrolera. Si esto no es una crisis exportadora, que alguien me diga cómo se define una crisis exportadora en la cual usted rebajó a la mitad lo que exportaba y tiene un déficit en la cuenta externa. O sea que tenemos cuatro problemas estructurales. Flotación cambiaria, check, quedó solucionado. Pero las tarifas de energía, los costos laborales y los altísimos costos de transporte que se comen la utilidad de los exportadores. El déficit en cuenta corriente hoy es una preocupación porque nos indica que todavía la economía colombiana tiene un ajuste por concluir. Entonces el cálculo que surge cuando uno ajusta estas cosas es que se necesita un ajuste adicional de alrededor de 1.5 a 2 puntos porcentuales del PIB. Si no lo hacemos, el escenario de la deuda es el que ustedes ven en el gráfico que sigue para arriba de manera explosiva. La reforma tributaria, entendiendo eso como conseguir mínimo 1.5 por ciento del PIB, es vista como importantísima por los inversionistas extranjeros. Lo que a ellos no les llama mucho la atención y sincero no les interesa tanto es esa palabra estructural que los colombianos tendemos a ponerle a la reforma. ¿Qué hay un dividendo económico de paz? Hay un dividendo económico de paz. ¿Cuánto es? En la muestra es 1.1 por ciento. En la más parecida Colombia es extremadamente alta y cuando salió tan alta hasta a mí me dio miedo. Se los tengo que decir, me pareció exagerado. Pero eso es lo que daban los datos. Está entre 1.1 y 1.9. Se triplica la inversión extranjera directa en los siguientes 10 años. Uno de los elementos centrales del dividendo de paz en todos los países del mundo es la reducción del gasto en seguridad. Colombia tiene un gasto de seguridad enorme. Es en el continente solo en mula con Estados Unidos y con Brasil. El resto de los países tienen un gasto en seguridad que es en general la mitad del nuestro. Pues bien, lo que es lastimoso es que nadie espera, el gobierno no lo espera, que podamos reducir el gasto en seguridad. Porque los factores que generan inseguridad, si hubiese acuerdo con las FARC, se transforman en otro tipo de problema. Si son 15.000 guerrilleros y logramos desmovilizar 8.000, es evidente la ganancia de focalizarnos únicamente en los 4.000 que quedan volando los puentes, los oleoductos y la energía. Entonces hemos tenido un respiro en términos de un anticipo de lo que podría ser el posconflicto. Pero si fracasamos, claramente, nos han demostrado como en el 2013, volvemos a 400, a 500 atentados con un gran daño a toda la actividad económica. Pues hay que tener en cuenta que el conflicto es marginal, está en los márgenes del país, en las zonas periféricas, donde se produce una fracción muy menor del producto económico del país. Y lo que es tan importante como eso, viene en franca decadencia. El presidente Obama propuso al Congreso el programa Paz Colombia, lo que será un esfuerzo de 450 millones de dólares por un año. Y en total el programa sería de 3 a 5 años, más o menos a ese nivel, para ayudar a Colombia en el posconflicto. Y la USAID ya tiene un perfil bastante posconflicto. Trabajamos en reintegración de excombatientes, de reforma agraria, de restitución de tierras, de víctimas, de memoria histórica. Una cantidad de cosas que realmente va directamente a la ayuda que va a necesitar la geografía del conflicto y de la paz. Cuando decimos dividendo, a mí tiene una connotación inmediatista, de pase a la ventanilla y canjee su cheque. Eso no lo veo. Necesitamos 5 años para consolidar 4G, modernización de infraestructura y probablemente una década para bajar esos índices de violencia. Ese respeto a los derechos humanos, incluyendo a los presos que tienen derecho a sus derechos humanos de poder dormir, así estén encarcelados, eso nos va a tomar, creo yo, una década.